Este domingo, en Imagen de Trabajo, se llevó a cabo el Congreso Anual del Satsai. Nos visitan el Secretario General Horacio Arreceigor y el Secretario General Adjunto Hugo Medina. Cuti y Roberto Carabajal celebran sus 30 años con la música. Además, las últimas novedades de las paritarias Atacapit 2018. Las de Barranco continúan hasta diciembre en el Camarín de las Musas. Y Mavi Díaz y las Folkis despiden el año en el Torcuato Tazo. Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión con Abigail Lasalle. Este domingo a las 13 por C5N. Estamos.